¡Suscríbete al canal! Es algo muy fácil de hacer así que quédense y pasemos hacia el tutorial Muy bien, comencemos con este tutorial Aquí yo ya tengo modelado unas tipo oficinas que acabo de hacer Realmente las hice de rápido para este tutorial, para que sirva de ejemplo Por dentro no hay absolutamente nada así que realmente para pasarles el modelo o algo así No tienen ningún objetivo, realmente lo hice para solo una cosa Para que el efecto de espejo de agua funcione de la mejor manera o se vea muy bien en un render Tiene que tener algo a su lado, por ejemplo un árbol, un edificio, una persona Para que el agua la refleje y se vea de la mejor manera Si no va a reflejar el puro cielo y las nubes Y pues realmente el efecto no se va a apreciar de la misma manera Como si tuviera algún edificio que reflejar con más colores Con más presencia para el proyecto, para el trabajo Entonces en este caso, bueno, yo hice este edificio muy pequeño Y al lado puse lo que vendría siendo una tipo piscina O bueno, realmente lo que ustedes quieran poner Si van a poner una fuente estilo espejo de agua Pues la pueden poner sin ningún problema El chiste es que esté al lado de algún objeto para que este la refleje ¿Correcto? Entonces, este material que voy a usar es exactamente el mismo que usé en el tutorial de Agua Realista Nada más que este caso lo voy a seleccionar A ver, lo selecciono Y vemos que es un material de agua estanque número 2 Bueno, el agua estanque yo ya lo modifique para estar practicando Y ver que les podía enseñar Pero en realidad, bueno, el agua estanque es el que ustedes tienen Y las definiciones son las que ya vieron al principio del video Ya ven que al principio se ve muy opaco Y ya con las configuraciones se ve con el reflejo Entonces nos vamos a ir en la parte de opciones Ya para empezar con el tutorial y con las configuraciones del agua Opciones, atributos de elemento y superficies Si ya tenemos esta ventana abierta También podemos ubicarla de la siguiente manera Como ven aquí tengo mi paleta abierta de 3D Visualization Nosotros podemos encontrarla en opciones Vale, perdón, ventanas Barra de herramientas y visualización 3D Esta ventana nos va a ser muy útil Porque de esta ventana vamos a hacer también nuestro renderizado Entonces únicamente volvemos a seleccionar el material Damos aquí en superficies Y como ven nos abre la misma ventana sin ningún problema Lo que vamos a hacer a continuación es duplicar el material Para que este no quede afectado En su caso va a decir agua estanque Y únicamente le vamos a dar en nuevo En nuevo le vamos a dar por ejemplo agua Y en lugar de que diga estanque Le vamos a poner espejo de agua Vale, espejo de agua Vamos a darle un ok Perfecto Y ahora lo único que vamos a modificar Sería la parte de El CineRender My Maxon Vale, ustedes lo tendrán en el motor interno En estos momentos Pero tienen que cambiarlo a CineRender de Maxon Ya teniendo esta ventana abierta Lo único que vamos a modificar es lo siguiente Nos vamos a ir a la parte de reflectancia Ustedes van a tenerlo aquí en tamaño Nos vamos a ir a reflectancia Vamos a abrir un poquito más esta ventana Para que nos deje ver mucho mejor Y vamos a seleccionar la capa número 2 Vale Tendremos la capa número 1 Que se refiere más que nada a La parte del brillo Vale Que eso es más o menos a lo que se refiere Y la capa número 2 se refiere a la reflectancia La vamos a activar Vale Porque la tendremos desactivada En estos momentos Y lo que vamos a hacer es lo siguiente En esta parte tenemos un brillo Reflectancia global Y la vamos a cambiar Tiene 1000 En este caso Bueno, yo estuve haciendo unas configuraciones En su caso Yo creo que va a decir 100 Vale Que sería lo más Este... Digamos que Recomendable Vale Tenerlo en 100 Y para tener una reflexión Bueno, en su totalidad Yo en este caso Vale Para ser un poquito más exagerado Y que el efecto se vea Un poquito más exagerado De lo normal Vamos a colocarle unos 200 Vale Una reflexión de 200 Esto ya está exagerándole bastante Vale Haciendo que el efecto sea súper explotado Pero es para que igual ustedes Se den una idea Ustedes le pueden poner un 50 Un 100 Un 200 Un 1000 Como hace unos momentos Que se ve muy muy potente La reflexión Que ya ni siquiera se ve Vale Entonces Es la única opción Que vamos a modificar En este momento Otra cosa que podemos modificar O sea Realmente con esto Ya está listo el efecto Ya podemos empezar a renderizar Sin ningún problema Pero otra cosa que podemos hacer Es configurar las ondulaciones del agua Como lo vemos en el tutorial De agua realista En esta parte Lo voy a volver a explicar Rápidamente Nos vamos a ir a relieve Y vamos a aumentar El efecto de 5 A unos 40 A unos 50 Vale En este caso Voy a poner unos 40 Y vemos que las ondulaciones Empiezan a cambiar En este momento No se ven tanto Pero si nosotros Nos vamos a la opción De ruido Vale Cambiamos la turbulencia Desplazada La podemos poner En este caso Por ejemplo De turbulencia ondulada Vale Y aumentamos Por ejemplo La generación La aumentamos Unos 600 Y la escala La global La podemos aumentar A unos 300 Vale En este caso Las ondulaciones Ya se ven Mucho mucho más Entonces el agua Se va a ver Con más movimiento Y aparte Con una reflexión En este caso El espejo de agua Para que se vea Lo más Realista posible Podríamos decirlo Porque así es como Lo vemos Generado En algunas construcciones Es que el agua Se mueve Pero muy muy leve O sea Solo se mueve Por digamos Que por los vientos Entre otras cosas Pero el agua Del movimiento De un espejo de agua Es muy tenue Entonces lo que voy a hacer Es dejarla exactamente Como estaba Los 350 De la generación La turbulencia Desplazada Y los 1000 De escala global Vale Lo voy a dejar Exactamente Como lo tenía Hace unos momentos Aquí le puse 100 En realidad Era 1000 Correcto Ok Ahí tenemos Nos vamos a relieve Y lo vamos a poner En 5 Vamos a dejarlo Exactamente como estaba Solo era como referencia Por si ustedes quieren Hacer que el agua Tenga más movimiento Pues de esa manera Se puede hacer Ahora bien Ya con la reflectancia Que hicimos hace un momento Es más que suficiente Vamos a terminar Dándole un ok Y al objeto Que le pusimos El agua De agua estancada La vamos a cambiar A otro material Que sería Nuestra agua Espejo de agua Perfecto Le vamos a dar un clic Y ya con eso Tendríamos finalizado El efecto Únicamente Lo que sobra Es renderizar Y les voy a mostrar Rápidamente Mis especificaciones De renderizado En este caso Bueno Tenemos aquí La ventana flotante De renderizado Voy a cambiar Las dimensiones En este caso Le voy a poner 1920x1080 Que es una Digamos que Un tamaño de imagen En alta resolución Si lo podemos llamar así Nos vamos a ir A definiciones nuevamente Y en este caso Lo que voy a usar Únicamente Lo que voy a modificar Es que en lugar De que sea Bueno Ustedes tendrán Por ejemplo Tal vez Tarde amigable Yo la voy a poner En día lluvioso ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahorita Se me antojo Poner día lluvioso No sé No sé Me gusta Como que se vea Un efecto Un poco gris Un poco oscuro ¿Vale? Y con el efecto De agua Se ve padrísimo O sea A mí me gusta Bastante Entonces únicamente Vamos a dar Un clic Para ver Una visualización Previa A ver qué tal Esperamos A que se genere Porque bueno Realmente cuando ponemos Un efecto Se tarda un bastante Y bueno Como ven En el agua O en la vista previa No se aprecia Ver una reflexión Solo se aprecia Como la reflexión De las nubes Que tenemos En la parte de arriba Pero no se preocupen Realmente La vista previa No nos alcanza A dar La máxima calidad De renderizado Y es por eso Que no nos muestra La vista previa Real Que se debe ver En el render final Ya al 100% Completado Entonces ustedes No se preocupen De eso Únicamente Denle renderizar Y verán Que al finalizar Se va a ver El render Si quieren hacer Una prueba previa Pueden hacer Lo siguiente Pueden seleccionar Marco de selección En su modelo Seleccionar alguna parte Del área Donde quieren Que haga un pequeño render Por ejemplo Esta parte Y le pueden darle Aquí en la parte De renderizar región Marco de selección Y cortar Vale Le dan un clic Y solo les va a renderizar La parte que ustedes Seleccionaron Ya que estén seguros Que así les gusta Que se vea Van a volver A seleccionar El cuadrito Van a dar un clic En otro lado Y van a volver A seleccionar Herramienta de flecha Y ya con eso Se va a quitar La selección Ahora si Si nos vamos Nuevamente A la ventana De flotante De definir Foto render Ya podemos Ya podemos Darle en la cámara Y nos va a hacer El render Automáticamente Así que vamos A darle un clic En renderizar Y nos esperamos A que el render Finalice Por completo Bueno hermanos Así es como quedaría Nuestro render Como ven Se ve bastante bien A mi me gusta Muchísimo Como queda El efecto De espejo De agua Como ven Es bastante sencillo Únicamente Hay que seleccionar El material Modificarle Una sola opción Que es la capa Número 2 Y modificarle La reflexión Para que se vea Mucho más intensa Y se note Ese espejo De agua Vale Entonces Eso sería todo Hermanos Espero les haya gustado Bastante El efecto Es bastante fácil De hacer Y si les gustó Por favor Dejen acá abajo En sus comentarios Su opinión Dejen su like En el video Y suscríbanse Si no están suscritos Para más contenido Todas las semanas Yo soy Eduardo Lozada Y nos vemos La siguiente semana Adiós ¡Suscríbete!